¡Ya! ¡Están listos entonces los chiquillos! ¡Presistamos entonces aquí, en este escenario, una banda de rock experimental del Valle de Elqui! ¡Con ustedes, Pimiento Cósmico! Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos. Muchas gracias. Muy, muy buenas noches. Gracias por apoyar a la causa de la escuelita. Y bueno, somos Pimiento Cósmico, una nueva formación y esto es para ustedes. Bueno, la primera canción que le tenemos preparado a todos ustedes, amigos, lleva por nombre Antofiapú. ¡Ahí le va! Tiene vestigios de trendor Se va cayendo Pero ve En el vestigio sin desplendor En las paredes Pero ve Ocupa esta Dimensión Compuesta de espacio Y de tiempo Tiene vestigios de trendor En las paredes Puedo ver Con esta Y de tiempo Y de tiempo En el vestigio sin desplazgo Y de tiempo Y de tiempo ¡Vamos por aquí! 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 Y de tiempo Parapua, parará, parapua Parapua, parará, parará, parará Parapua, parará, parará A veces una explotación Se va sacando el Orolé Mantienen a la población En la ignorancia de lo cierto Somos Pimiento Cósmico para ustedes ¡Hola, público! ¡Hola, público! Qué bonito se ven todos, amigos El siguiente tema es Color de Miel Y dice más o menos así Recuerdo que de niño no me fue tan mal No había más correr, reír, saltar, soñar La vida es tan fácil como respirar Venga y atrás Son las cosas que lleva Y así sin más O en otro lugar No sé por qué Extraño tanto el aire ¿Dónde estás? Tan lejos quedas o ya Besas con color de miel Tus ojos dicen todo lo que Todo lo que tengo que saber Todo lo que tengo que saber Todo lo que tengo que saber No me juzgues sin razón Tan fácil esto terminó Quiero tu sonrisa clara Pierna dulce ya no hay ganas Sin venirles con dolor Calma y déjame tu voz Te vi tan linda el otro día Y así sin más Despierto en otro lugar No sé por qué Extraño tanto el aire ¿Dónde estás? Tan lejos quedas o ya Besas con color de miel Tus ojos dicen todo lo que Todo lo que tengo que saber Todo lo que tengo que saber Que esto tiene un final No es muy alegre No es muy alegre No se desmás No mandarme a la mierda Se entero que ya era nuestra Sé que miras desde lejos Sé que no me irás cantar La verdad del centro espejo Me sonría tu pesar Y así sin más, meto en otro lugar No sé por qué, me extraño tanto el ayer ¿Dónde estás? Tan lejos quedas doyata Pisas con color de miel Tus ojos dicen todo lo que Todo lo que tengo que saber Todo lo que tengo que saber Levita linda que no me creerías Cuentos cuantos sonrisas diría Y así sin más, despierto en otro lugar No sé por qué, que se ha rotado el aire ¿Dónde estás? Tal lejos queda esto ya está Besas con color de miel, tus ojos dicen todo lo que Todo lo que tengo que ser Besas con color de miel, tus ojos dicen todo lo que Todo lo que tengo que saber Todo lo que tengo que saber Y se acaba Muchas, 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 muchas Qué felicidad tocar para ustedes amigos Estos temitas son de nuestra propia creación Y con todo el corazón se los entregamos esta noche hermosa Bueno y Porque en el país de los ciegos el tuerto es rey Esto se llama hierba mala Quierba mala nunca fue Quierba buena para el agua Quierba mala nunca fue Quierba buena para el agua Es un día claro en la mañana Todo tranquilo, todos en el montón Entre sonrisa, entre sonrisa, entre jugulares Todos creyendo hace el gris o redentor Y a esta hora mi despertador Despierta un sueño, despierta un sufrido Y entre lo quieres y dices que no Entras al fuego de los que tenemos Quierba buena para el agua Quierba mala nunca fue Quierba mala nunca fue Quierba buena para el agua Continuamos en los mil adiós En que tu muerte sería bendición Y es mentira lo del mal de amor Es todo mentira, ven y sígueme el amor A los juegos, a los dulces juegos Que tanto buscan de los que tenemos Un negro corazón Quierba mala nunca fue Quierba buena para el agua Quierba mala nunca fue Quierba buena para el agua Quierba mala nunca fue 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 Muchas gracias. Gracias. Rock and roll. ¿Cómo está Vicuña? ¿Se escucha bien todo? Debería haberlo preguntado en la primera, pero se me olvidó. ¿Cómo están? Dijo, bien, bien. Ahí hay un viejo que... Vino un viejo. Eso. ¿Se acuerdan cuando hubo un eclipse aquí? Sí, en Vicuña pasa de todo. Y pasan tantas cosas que hubo un eclipse total de sol. Y en ese momento los chicos que vivían aquí se inspiraron a la máxima y crearon este tema que se llama Eclipse Solar. Desierto inmenso, desierto, voy a vivir. Vivir de la quebrada de la siembra, vivir de la quebrada de la siembra, lo que crezca. Por portales dimensionales sacaré los tubos modernos y dejaré que el agua toque de nuevo la tierra. Amiga, mamá, mamá, mamá. guitar solo y habrá un inmenso bosque que nos proteja de los efectos del eclipse solar del eclipse solar del eclipse del eclipse que pide que llegue la luz del eclipse que pide que llegue la luz La luz, la luz Y habrá un inmenso bosque Que nos proteja de los efectos del eclipse solar Del eclipse solar Es eclipse que impide que llegue la luz Es eclipse que impide que llegue la luz La luz, la luz La luz Eclipse solar Gracias Para ustedes Muchas gracias Se viene el último tema Este tema dura 12 minutos Solamente la parte intro Gracias Ahí te paso la luca El palo blanco El siguiente tema se llama Susurra el viento una vieja canción Hubo un debate muy grande Sobre cómo se llamaba el tema realmente Y quedó de facto que se llama así Porque es lo que dice la primera línea de la canción Así que... No hay más No hay más nada Gracias Bueno y que en esta nos despedimos amigos Susurra el viento una vieja canción Pero no habla de amor Susurra el viento una vieja canción Pero no habla de amor Quieres saber quién soy yo Qué mal momento eligió Qué mal momento eligió Mil veces me dije no No me preguntes quién soy Si no me hablas del amor Al menos mírame por favor Me dice que si la tomo y me divierto sin pudor Me hará sentir que tienes algo para mí Me dice que si la tomo y me divierto sin pudor Me hará sentir que tienes algo para mí Me dice que si la tomo y me divierto sin pudor Me hará sentir que tienes algo para mí Me dice que si la tomo y me divierto sin pudor es igual, viene y luego se va, y si le digo quién soy yo, no me harás sentir algo mejor, es un mal momento el que eligió, hay todo un inverno a mi alrededor, es una dulzura dulce la canción, dulce el amor que se divierte sin pudor, te hace sentir que tienes algo para mí. Dulce el amor, solo mira alrededor y ve que tienes más de lo que quisieras, un beso es la mejor opción, así susurra el viento una canción, hagas sentir que tienes algo para mí, así susurra el viento una canción, haces sentir que tienes algo para mí. Así susurra el viento una canción, haces sentir que tienes algo para mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!